Solo el 10% de las madres trabajadoras afiliadas al INSS de Cozumel tienen el beneficio de guardería ante la saturación de estos espacios en los centros de cuidado infantil de la Canaco, que cuenta con tres guarderías en el municipio, lo que es un problema porque el 90% restante tiene que pagar una guardería particular para sus hijos por no tener cupo en las antes mencionadas. Sin embargo, nada se puede hacer, aseguró Marcos Pot, director de la Canaco en Cozumel, porque a pesar de que se tiene la intención de realizar más aperturas, los trámites ante el Seguro Social son demasiado burocráticos y se otorgan con dificultad. Sí, desafortunadamente en Cozumel solo existen tres guarderías que están adheridas al INSS, de las cuales las dos de la Canaco ya están saturadas. Es para todas las madres trabajadoras que estén inscritas en el Seguro Social, ya tienen derecho a que sus bebés o sus hijos hasta cuatro años, de 45 días de nacidos, hasta cuatro años estén en cualquiera de nuestras guarderías. Tendrían que estar vigilando mucho para ver si tenemos algún cupo y meterlos. ¿No les cuesta un peso? Es importante. Desafortunadamente solo hay tres y están saturadas. Sí hay madres que pudieran estar beneficiadas con esta prestación que da el INSS, pero pues ya están saturadas y ellos tienen que llevar a sus hijos en otras instancias infantiles y no sabemos qué calidad o qué seguridad hay en esas instancias, pero sí estamos saturados y en un momento dado sería bueno abrir otra estancia, no otra guardería. El problema es la infinidad de requisitos y cuestionamientos que tienes que cumplir para que el INSS te pueda otorgar el contrato de guarderías. ¿Mientras tanto es un gasto para las madres? Así es, mientras tanto ellas pudiendo tener ese derecho están gastando en guarderías. Tenemos, sin este beneficio, solamente hay en las guarderías con nosotros 116 niños por cada uno, son 330 por decir algo más, 100 y fracción, hay como 400 y fracción de madres en todo Cozumel que gozan de guarderías del INSS. Imagínate, estamos hablando de alrededor de un 10% máximo de las madres que están con este derecho y yo pienso que hay trabajo por hacer aquí por el INSS. En otra información comentó que los comercios de la isla tienen descuentos en la renovación de licencias de funcionamiento municipal y en los cobros de recolección de basura. Si los socios de la Cámara de Comercio y los que desean adherirse a ella tienen ahorita un 40% en las licencias de funcionamiento, tentativamente hasta el 15 de enero. Entonces es una muy buena oportunidad para aprovechar, ¿no? Pero tienen que estar inscritos en la Cámara de Comercio y pagar su 100. Es importante porque a veces piensas que 40% de descuento y con la inscripción en la Cámara, pues ahí se van tablas, ¿no? Pero no ese es el objetivo, el objetivo es que nosotros les sirvamos porque aparte de que ya con su cuota nosotros cada bimestre o cada mes les estamos calculando el pago de su impuesto, lo van a pagar sin que ellos tengan que contratar un contador en este caso que no lo necesita, ¿no? Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Adrián Betancor. Gracias por ver el video.